En la roca no me exigen nada, puedo ir a escalar cuando yo quiera. Me llamo Francis Guillet, pero todos me dicen Cati. Tengo 28 años y soy escaladora. Empecé a escalar desde muy pequeña. Me introdujo mi padre. Él es escalador y montañista. Él fue quien creó mi base y como soy yo. Cuando yo fui selección venezolana, él era mi entrenador. Empecé a competir a los 8 años y cuando comencé a ganar algunas competiciones, fue en ese momento cuando decidí dedicar mi tiempo para mejorar en esto. O sea, llevo 20 años compitiendo y no sé cuántos entrenando. Trabajo en una fábrica de cuerdas y mi horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Además, soy rootsetter. El rootsetter te cansa mucho psicológicamente. La idea es hacer algo que sea visual, que a la gente le guste escalarlo. Y eso pues lleva tiempo. No solo me veo como rootsetter, sino también me gustaría planificar entrenamientos a gente. Y hay veces que empalmo, duermo solo dos horas, voy y trabajo ocho horas equipando y luego vuelvo a mi trabajo, no duermo. Bueno, me gusta ir a equipar y entonces lo hago. A ver, mi preparación para una competición junto con el trabajo no es fácil, la verdad. Yo en la escalada me gusta ser polivalente. Practico las tres modalidades, en este caso en competición. En un nivel alto de escalada, el entreno se enfoca en las debilidades de uno. Mis entrenos, yo me los baso mucho en mis sensaciones. Fui selección venezolana, campeona venezolana, un campeonato del mundo en Ecuador. Luego fui a Panamericanos, fui a más campeonatos del mundo. Me gustaba mucho ir a conocer otros países, otra gente. Creo que fue más así como a nivel cultural. Me gustaba mucho, entonces mi objetivo era entrenar muy fuerte para destacar y para que me llevaran de viaje. Yo me enfoco mucho en un proyecto, pero no me estreso. Bueno, eso digo yo. Decidí irme de Venezuela, digamos, para crecer más como escaladora. No fue una decisión fácil. Tenía 19 años. En mi vida había trabajado. Pero bueno, yo estaba dispuesta a hacerlo para poder mejorar como deportista. Y evidentemente al llegar aquí a España no fue nada fácil por tema papeles, bueno, documentación. Tenía que adaptarme. De hecho, estuve, creo, dos años sin escalar. Me tendría que estudiar, ¿eh? Intentando buscar trabajo, arreglar mi documentación. Hay que sacrificar algunas cosas de vez en cuando. Cuando empecé a competir aquí me sentí un poco decepcionada. Yo, evidentemente, quería ganar. Y al momento, pues, de competir, al ser extranjera, pues, no me tomaban en cuenta, no podía obtener los puntos, aunque yo ganara. Además de las selecciones venezolanas, como que me dejó de lado, porque ellos decían que debía de estar allí para poder ser selección. Fue aquellos días que, de verdad, pues, pensaba regresar a Venezuela. A ver, fácil no es, pero yo creo que poco a poco, pues, lo pueden lograr. Pues, cuando fui consiguiendo todo esto, documentos, trabajo, papeles. Digamos que allí empezó a fluir todo y fue cuando entonces pude dedicar algo de tiempo para entrenar y escalar. Digamos que la Katy antes y la que escalaba hoy es totalmente diferente. Antes me enfocaba mucho en competir, competir, entrenar, competir. Sí que seguía enfocada aún en competir, pero quería progresar en el grado, salir más a la roca. Hay cosas por el camino y te enseña que no siempre vas a encadenar, no siempre vas a ganar, no siempre todo va a salir bien. Es parte del proceso. Yo creo que, aunque no ganes, pues, vas aprendiendo durante el camino. Voy allí a pasarlo bien y disfrutar y ya está. Bueno, va, voy a probar lo último que creo que es. Hoy en día, ¿qué me motiva a jalar? Pues, 8A de bloque. Y este año me gustaría conseguir el 8C de vía para ir trabajando hacia el 9A. La Katy de ahora va a una competición, se lo pasa bien, disfrutas. Si ganas, genial, y si no, pues no pasa nada. Es parte del proceso. Creo que mi objetivo cambió un poco. Ahora no es que no me motivara, sino que mi objetivo era otro. No es como con aquella presión de que tengo que rendirle cuentas a alguien, porque lo hago por mí, al igual que lo hago en La Roca. Está, arigados, 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 arigados. ¡Arigados Torres! Y el nuevo paro de pelo. Me gustaría transmitir a las personas que hay que luchar y que sí se puede cumplir los objetivos, aunque sea irse al otro lado del mundo, no sé. Si yo pude, ellos también. Gracias por ver el video.